Una delegación de 66 personas representará a Santander en los segundos Juegos Nacionales de Mar y Playa, que se disputarán desde el 16 hasta el 23 de mayo en Cartagena de Indias. Van siete disciplinas. Nosotros, la otra vez, aún no teniendo nosotros playa aquí, yo considero que fue bastante buena la actuación. Cogimos una de oro y tres de bronce, fue lo que hicimos. Esta vez vamos en algunas más, cambiamos para tener aguas abiertas. El departamento competirá en deportes como actividades sudacuáticas, esquina útico, fútbol playa, rugby, surf, vela y voleibol durante siete días de competencias deportivas. Yo creo que nosotros vamos a tener mejores resultados. Por ejemplo, creo que puede haber un buen resultado de fútbol playa, puede haber un buen resultado de rugby. Creemos que se mantiene la del oro y puede ser otra medalla más en el esquí. Y sí, creo que en eso, voleibol playa está fuerte, porque precisamente acabamos de ganar una competencia que es casi la misma gente. En la edición anterior de esta competencia realizada en San Andrés, Santander logró una medalla de oro y tres de bronce. Esta justa deportiva que organiza Coldeportes entrega clasificación a los Juegos Suramericanos.